¿Cómo te va? Buenas tardes, saludo para todos. Así es, estamos aquí en la capital argentina, sede del encuentro Paraguay-Argentina. Argentina-Paraguay que va a arrancar a las 20. Realmente, hay que decir, después de muchísimo tiempo, o a uno que ya le tocó en su momento visitar un partido, o ver un partido de Paraguay-Argentina, me parece que este es el partido donde menos fervor está levantando en el hincha de Paraguay, porque recorrimos gran parte de Buenos Aires y muy pocos realmente compatriotas. Esto se explica por la alta cotización de las entradas, alto precio en este caso de las entradas, para este partido, 80 dólares, un dinero que seguramente en el partido de vuelta también Paraguay va a recuperar. Pero en fin, el equipo de Daniel Garnero a esta altura está casi confirmado. Digo casi, porque me falta confirmar el centro delantero. ¿Será Adam Vareiro o será Tony Zanabria? Después se va a atajar Carlos Coronel, la línea de fondo por derecha, Iván Ramírez, los centrales, los tres centrales. Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso y por el sector izquierdo la presencia de Matías Espinosa. El medio campo con dos volantes para la marca, para el quite. Álvaro Cambuzano de Libertad, cachorro Richard Sánchez de la América de México dejando adelante. Miguel Almirón como extremo por derecha, por el sector izquierdo Ramón Sosa. Y como centro delantero, repito, vamos a ver si arranca Adam Vareiro o lo hace Tony Zanabria. El partido de las 20 en el Estadio Monumental de River Plate. Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, en tu casa vemos que hay un sol un poco más radiante de lo que tenemos aquí, que estamos con cierto fresco. Bueno, decía Johnny que lo de las entradas están bastante costosas, pero yo estuve averiguando porque estuve haciendo mis averiguaciones. Pasajes por lo menos a Buenos Aires no había para esta semana, o sea, se agotó totalmente. Quizá la gente no está nomás exponiéndose mucho todavía y también, bueno, decirte que a mí particularmente no sé qué piensa Benro, qué pensamos Johnny, también nos puedes comentar. A mí me encanta el equipo que va a poner Garnero. Sí, pasa que son paraguayos que no tienen esa necesidad de gastar en pasaje, ya sea por tierra o en vuelo, en avión para llegar hasta Buenos Aires. Entonces, le sobra ese margen, esa posibilidad de pagar los 80 dólares, pero viviendo aquí en Buenos Aires. Con relación al equipo, me parece que es lo mejor que puede presentar hoy Daniel Garnero porque el medio campo, el equipo, el medio campo titular y el medio campo suplente está fuera de este partido. Hoy hablamos de Matías Villasanti, hablamos de Diego Gómez y Andrés Cubas. Richard Ortiz está fuera. Entonces, hay que recurrir a los otros inmediatos volantes. El caso de Álvaro Campuzano, que en su momento ni siquiera fue tenido en cuenta para la banca de expirativa y hoy será titular. Y también el caso de Richard Sánchez, que contra Venezuela había ingresado en el segundo tiempo, movió mejor al equipo de Paraguay. Por eso me parece que no nos extraña que pueda aparecer Cachorro Sánchez. Y después, los extremos. Mucha gente seguramente no nos confía mucho en lo que puede hacer Miguel Almirón, pero hay que darle la oportunidad de vuelta con un técnico que le va a sacar esa responsabilidad de creación. Sino que simplemente ya definir, allí adelante junto a Ramón Sosa y también, si arranca Tony Zanabria o Adam Vareiro. Me parece que sí, por conocimiento, por lo que significa, por más que él no haya jugado en la cancha de River, tendría que ser Adam Vareiro el delantero titular en este partido de Argentina.